No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de mis sueños, me despiertan ya quisiera que suene el despertador Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Si me recorre hasta que el sol empece a brillar Sobre el sol y el sol en la roca Finalmente, I'm ready This is where you wanna be, I'm just okay Why do you wanna stay? No tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de mis sueños, me despiertan ya quisiera que suene el despertador Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó ¡Finales, feliz, 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 feliz! My own eyes are ready Is this where you wanna be? I just don't get it Why do you wanna stay? I just don't get it 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 No tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños, me despiertan, ya quisiera que soy el despertador Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Si te lo vayas a ver, ¿estí tú? Why do you wanna be? I just don't get it Why do you wanna stay? 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 No tengo tiempo ya No tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos De la gente que se alejó en su momento Cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó Ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan De mis sueños me despiertan ya quisiera Que suene el despertador Al anochecer, el miedo otra vez Me recorre hasta el amanecer Calma este dolor Cuando siento yo Que quizás todo acabó Debo continuar Me llevo a calmar Hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son Vienen por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad Siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto del perdón Es proveniente de impostores que creen Que su vida vale de verdad Y vuelve otra vez A sufrir otra vez A sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro Porque a todos les imploro Que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer El miedo otra vez Me recorre hasta el amanecer Calma este dolor Cuando siento yo Que quizás todo acabó Debo continuar Me llevo a calmar Hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son Vienen por lo último que de mi quedó ください No 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 Why do you wanna stay? No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de mis sueños, me despiertan que quisiera que suene el despertador Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por último que de mi quedo Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por último que de mi quedo La razón por la que lloro, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Y ahora, a sufrir otra vez, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Ya sé, yo, que quizás todo acabé Why do you wanna stay? No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de mis sueños, me despiertan, ya quisiera que suene el despertador Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá No lo sé por lo que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedó Mi 2-4-5-3-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-8-8-7-9-0-0-0-0-0-0-0 Música Why do you wanna stay? No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños, me despiertan ya quisiera que suene el despertador Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelve otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Debo ir a vàzar, y garrar, hasta que el sol empecé a brillar Finites are ready Esta decensión es como me I just don't get it Why do you wanna stay? I just don't get it 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 Why do you wanna stay? I just don't get it 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 No tengo tiempo ya No tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad Esto en verdad pasó Ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños me despiertan ya quisiera que suene el despertador Al anochecer El miedo otra vez me recorre hasta el amanecer Calma este dolor cuando siento yo que quizás todo acabó Debo continuar Me debo calmar Hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte lo soy Ellos si lo son Viene por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad Siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdón Es proveniente de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelve otra vez a sufrir otra vez A sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer El miedo otra vez me recorre hasta el amanecer Calma este dolor cuando siento yo que quizás todo acabó Debo continuar Me debo calmar Hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte lo soy Ellos si lo son Viene por lo último que de mi quedó Yo toco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde yo? No tengo tiempo ya No tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente Que se aleja en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad Esto en verdad pasó Ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan De mis sueños me despiertan Ya quisiera que suene el despertador Al anochecer El miedo otra vez Me recorre hasta el amanecer Calma este dolor Cuando siento yo Que quizás todo acabó Debo continuar Me debo calmar Hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy Ellos sí lo son Vienen por lo último que de mí quedó Yo siento, siento necesidad Siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones Proveniente de impostores Que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez A sufrir otra vez A sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro Porque a todos les imploro Que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer El miedo otra vez Me recorre hasta el amanecer Calma este dolor Cuando siento yo Que quizás todo acabó Debo continuar Me debo calmar Hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy Ellos sí lo son Vienen por lo último que de mí quedó FAMO My nights are Freddy Is this where you wanna be? I'm just dumbass I don't wanna say ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siento, siento necesidad Siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones proveniente de impostores Que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez A sufrir otra vez A sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro Porque a todos les imploro que otra vez No me vuelvan a abandonar Al anochecer, en mí otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos sin razón, vienen por lo último que de mí quedó 5 nights are ready, is this where you wanna be? I'm just okay, why do you wanna stay? No, 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 no tengo tiempo ya No tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños, me despiertan, ya quisiera que suene el despertador Al anochecer, en mí otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos sin razón, vienen por lo último que de mí quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos sin razón, vienen por lo último que de mí quedó CREADOR AND FAS是 Finales, i'm ready This is what you wanna be, I just don't get it Why do you wanna stay? This is what you wanna be, I just don't get it This is what you wanna be, I just don't get it This is what you wanna be, I just don't get it This is what you want, I just don't get it Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el mito otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor cuando siento yo que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empecé a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedo Finales, I'm ready, this is where you wanna be I just don't get it, why do you wanna stay? I just don't give a damn The world heart feels like a gust No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de mis sueños, me despiertan que quisiera que suene el despertador Hoy anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Hoy anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, viene por lo último que de mi quedó Nunca me llamo, no sé, 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 no sé Finales, I'm ready, this is where you wanna be, I'm just okay Why do you wanna stay? No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de mis sueños, me despiertan, ya quisiera que suene el despertador Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedó No sé, tienes que quedar, sí, es lo mejor Why do you wanna be? I just don't care Why do you wanna stay? Why do you wanna stay? No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Quizá que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños, me despiertan, ya quisiera que soy el despertador Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedo Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me llevo a calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedo Para recibir más no mi quedo I just don't get it Why do you wanna stay? I just don't get it 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 Why do you wanna stay? 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 I just don't get it